Música Ya recibimos en nuestros estudios a la ingeniera Ana María Vargas, Secretaria de Obras Públicas de la Gobernación, gracias por estar con nosotros. La verdad que la población está súper preocupada respecto a posibles movilizaciones, pero más que eso, no poder solucionar ya nuestro tema carretero por fin. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas, y muchas gracias por la invitación en primera instancia. Nosotros como Gobernación, a la espera de buenos resultados y buenas noticias, como adelantamos hace semanas atrás, hemos tenido un trabajo técnico coordinado, armónico y con resultados entre técnicos de la Gobernación y técnicos de ABC, dada la última instrucción de la reunión que tuvimos, precisamente con la ABC y el Viceministro de Transporte. El tema, queridos amigos y amigas, es trabajar de manera conjunta, y así lo hicimos. Hubo demostración de un trabajo conjunto, bajo un solo objetivo, y es dar solución a la variante canaletas entre ríos. En ese sentido, hemos trabajado ingenieros del CEDECA, por parte de la Gobernación de Tarija, e ingenieros del ABC, regional Tarija. Y finalmente, el producto que hemos obtenido de este trabajo es un documento donde se establecen los ocho sectores críticos de la variante canaletas, se identifican las obras civiles que se van a ejecutar en los sectores donde se ha perdido plataforma, y por supuesto la idea es definir un presupuesto. Entonces, se trabajó de manera conjunta y ya teníamos listo un presupuesto para la intervención de los ocho tramos críticos, aproximadamente llegamos a los 15 millones en la intervención, y la idea era tener una última reunión para acordar cómo íbamos a intervenir y dónde. Me parece que esto se quedó ahí, se retrocedió, se dijo no, no hay las posibilidades porque no hay las condiciones tampoco en cuanto a esta variante, entonces no nos podemos hacer cargo. ¿Qué hace la Gobernación frente a eso? Bueno, nosotros necesitamos intervenir como institución y como ciudadanos es obligación intervenir en la variante canaletas entre ríos, ya requiere un mantenimiento de emergencia, en esa situación están varios sectores, y por tanto hemos invitado a la institución caminera mandada por el Estado a través de las normas para prever, conservar y mantener las rutas. El tema legal en las reuniones técnicas fue superado, incluso por el presidente de la ADC. Él en varias ocasiones en las reuniones mencionó que el tema no era que pertenezca o no a la reta fundamental, porque asumía que ya, de acuerdo a su funcionalidad que tiene ahorita el tramo de las anticanaletas, ya se constituye en una ruta fundamental. Por otro lado, nosotros como Gobernación también hemos argumentado instrumentos legales que datan del 2004, donde ya decimos que está autorizada la intervención en este tramo, y por otro lado, el Estado Nacional en ese momento ya lo declaró de prioridad la construcción. Entonces, si no se da curso a que esta variante tenga el mantenimiento, se haga cargo de la ADC, si el gobierno dice no, el otro tramo, el anterior, es el que está en nuestras manos, este lo tenemos que arreglar, ¿es posible esto? ¿Están realmente las condiciones para que este sea nuevamente habilitado para poder recorrer esta carretera? Entendemos que la ruta fundamental en el país debe invertir recursos, la ADC, para el mantenimiento rutinario y periódico, si corresponde, que hagan los distintos tramos. La ruta paralela, que es la ruta fundamental, pues debería ser también invertida con recursos importantes para que tenga las condiciones geométricas de una ruta fundamental, y por tanto circulen con seguridad los usuarios de la carretera. Entonces, la ADC tiene que tomar decisión y tiene que actuar, o actúa en la ruta fundamental, o trabajamos de manera conjunta, vuelve a la mesa, y trabajamos para solucionar este problema que requiere la intervención de la institución nacional. Es importante recalcar que no podemos estar esperando demasiado tiempo. Ustedes saben que vamos a entrar al séptimo mes del año, y también en noviembre, diciembre, ya se vienen lluvias. Entonces, el tiempo para intervenir y construir es muy corto a partir de hoy. Ya esta es la última semana de junio. Nuevamente, invitamos a la institución caminera a participar de una reunión conjunta. En ese momento de la última reunión que tuvimos con el presidente ejecutivo, su preocupación era contar con presupuesto. Pero también escuché noticias que ya ejecutaron una garantía de la variedad del tramo entre Ríos Palos Blancos, que supera más de 39 millones. Entonces, entiendo que si hay voluntad de las autoridades, con seguridad vamos a poder solucionar este tramo, trabajar de manera rápida. Y en el futuro, empezando las lluvias, tendríamos una plataforma adecuada en condiciones de seguridad y de transitabilidad adecuada, que permita a todos los usuarios utilizar el tramo. Pero ya no hay tiempo. Necesitamos intervenir y la gobernación ya lo dijo. Si el gobierno nacional no trabaja de manera conjunta, esto implica técnico y económicamente, pues nosotros sí tenemos que hacerlo, sí tenemos que proteger más de 350 millones invertidos en la variante Canaletas y consideramos que tiene las condiciones para ser mejoradas, que ofrezcan mejores condiciones para transitar. Es una ruta más corta, menos tiempo de circulación y hay que tener las condiciones adecuadas para que el nivel de servicio sea el óptimo. Y la población también sabe que por ahí hay muy poca inversión por parte del gobierno en cuanto a carreteras. Nosotros salimos a las calles con nuestro preguntón. Queremos compartir con ustedes esto. ¿Qué nos dijeron respecto a la falta de inversión? ¿Qué opina la gente en este sentido en cuanto a las carreteras? Veamos. Una vergüenza, pues toda la plata de Tarija va para otros departamentos. Todos los departamentos de Bolivia tienen buenas carreteras, excepto Tarija. No sé, desde las huelgas no llegamos a nada. Tal vez cerra los baños de gas, alguna cosa que perjudica a todo el país para que el país se preocupe por Tarija. Ni modo, pero es la única manera que a veces el gobierno escucha. A mí me parece una pena que habiendo dinero en los arcas no sigan haciendo inversiones, ¿no? Porque Tarija todavía necesita mucha inversión. Y peor aún si vemos que en años anteriores habiendo tanto dinero no se haya utilizado bien las inversiones. Porque ahorita Tarija debe estar como departamento pionero en carreteras, en todo tipo de cosas. No, el paro lo único que hace es perjudicar a toda la gente. No, los choferes no son los únicos que viven en Tarija. Que no perjudica a la población en general. Yo creo que se ha invertido mucho, pero se ha invertido mal. O sea, yo creo recordar de que cuando no teníamos tanta plata por el gas, invertíamos de mejor manera. Primero tenemos que atendernos nosotros, Tarijén. Tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro plan de desarrollo hacia el futuro? No ser coyunturalistas, no ser cortoclacistas. Tenemos que mirar más allá de los 20 años. Y después, por supuesto, además de la responsabilidad departamental, viene la responsabilidad compartida del Estado, del Gobierno Nacional. Mala política, mala planificación, malas estrategias. Yo lamento mucho que desde las autoridades locales no hayan sabido llevar esto de un comienzo. Para todos desconocidos que las carreteras nacionales quien tiene que preocuparse es el Gobierno Central. Acá no sé por qué, yo desconozco hasta ahorita por qué han hecho ese acuerdo que tiene que invertir el Gobierno Departamental. Ahora se encuentran esas dificultades. Que ha aumentado a que todas las políticas de inversión en las carreteras son las que dan, todo el mundo lo sabe, coima, lamentable. Porque esta ruta tan importante, acá tengo un hijo que viene de la Argentina, justamente tuvo que volver a Salvador Maza por Aguas Blancas porque la ruta está mal. Años de años que nosotros en Tarija sufrimos de carreteras, años. Ya incluso en la misma ciudad estamos recién saliendo adelante y en las carreteras estamos estancados, al menos en el Chaco no tenemos buenas carreteras. Todas las inversiones, he viajado por diferentes lugares y hay carreteras muy lindas en Cochabamba, Oruro, Potosí, pero en Tarija nada. O sea, pareciera que todos nuestros recursos se van para esos lugares y a nosotros no nos dejan. No sé cuál es el resentimiento que tienen los gobernantes hacia el departamento de Tarija, pero se nota, se nota muchísimo. Es como, ¿cómo te voy a decir? Es como la amante que le saca plata, 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 plata. Y así, nos sacan todo el dinero y no vemos ninguna, ningún adelanto para Tarija. Secretario, ¿qué le podemos decir a la población? La percepción que tienen es que no hay esa inversión y no hay la importancia que se le debe dar a nuestro departamento. Bueno, además hay que comentar que este tramo no solamente es parte de la ruta fundamental número 11 que une la 1 con la 9, es parte de un corredor nacional que es el corredor central sur que une el este con el oeste en la parte sur del país. Entonces, así está identificado en la institución caminera nacional y por eso también tiene gran importancia solucionar este tema. Lo que como gobernación les informamos a la comunidad es que nosotros vamos a intervenir a pesar de que nuestros recursos económicos no son los que quisiéramos tener para solucionar muchos temas, si vamos a intervenir porque requiere además de manera inmediata darle solución. Nos queda solo esta semana para cerrar todos los temas con la institución caminera y si esta situación no será, la gobernación va a empezar a darle solución a partir del mes de julio, pero sí tenemos que solucionar los sectores críticos y tendrá que utilizarse la ruta fundamental del tramo por Castellón, San Diego, Narváez y llegar a Canaletas para todo el tráfico de manera que haya seguridad en la intervención, pero vamos a darle solución nuevamente, invitamos al gobierno nacional, se trata de voluntad, ya se ha superado el tema si es fundamental o no, ya se ha superado el tema de precios unitarios, de cómputos métricos y de presupuesto, solo toca sentarse y decidir cuándo empezamos a trabajar para darle solución. Muchísimas gracias secretario, eso es lo que espera la población también, hay una posible solución, el transporte también se ha dirigido hasta la sede de gobierno, estamos esperando también qué es lo que pasa en las próximas horas y nosotros les estaremos informando. Así cerramos el tema del día. ¡Gracias!